...prendido la madurez de Fabricio, porque hemos podido escuchar a alguna de las alengas, ese capitán del equipo, lo hemos escuchado declarar con la prensa, y la verdad, da gusto escucharlo hablar, no es el común, sobre todo siendo tan chicos, tan jóvenes, que hablen de esa manera, que se expresen de esa manera públicamente. Sí, mirá, un poco creo que, que un poco, no es por nada, pero eso lo ha dado también un poco, como es, la cantidad de partidos que tiene hoy en primera, un poco la experiencia, y el estar al lado de muchos referentes, ¿no? Creo que él en Liverpool estuvo, y sobre todas las cosas, él fue el capitán en su momento de Liverpool, era el Tofi Figueredo, y el Trophy le transmitió mucho, él después era el segundo capitán, y después terminó siendo capitán en Liverpool, y al lado del Tofi creo que aprendió muchísimo. Gabriel, me imagino, sí, que durante este Mundial fuiste hablando con Fabric, ¿y cómo lo fueron sintiendo ellos a medida que le iban, eran todas negativas, lesiones, jugadores expulsados, se fueron bajoneando, o vos, lo que hablaste con él, siempre estuvieron con la cabeza en que lo podían lograr a pesar de todas esas bajas? No, vos sabés que en eso sí creo que todo el grupo, porque siempre hablábamos con todos los gurises, y estaban todos muy concentrados y tenían todos los objetivos bien claros, tal es el punto como yo digo, cada jugador que entraba, cuando en su momento Abaldo agarraba la pelota y era gol, a Ferrari la mandaba a guardar, se lesionan y aparece Anderson Duarte, y después, bueno, cada jugador que se fue lesionando fue apareciendo otro, uno de los mejores jugadores que tenía Uruguay era el lateral derecho Mateo Ponte, y bueno, le tocó entrar a Rodrigo Chagas y lo hizo fenomenal, entonces digo, cuando había que hacer un cambio, creo que el que entraba, entraba convencido de lo que quería hacer, y vos sabés que, te voy a decir una cosa que se lo dije ayer también en otro programa, yo lo que vi de este Uruguay, ya que en mucho Uruguay que he visto, siempre hubieron figuras, X jugador, en su momento Valverde, en su momento, me acuerdo, en Juvenile Amaral, y Apacaste, Nicolás de la Cruz, como es, el Nico Oliveira, Salacheta, siempre había uno que resaltaba sobre el resto. Claro, pero en este Uruguay creo que la figura es el equipo. Sin duda. Porque, sin lugar a dudas, si vos, si yo ahora te hago la pregunta a vos y te digo, ¿quién es mejor jugador de Uruguay? No, no me puedo decir. No hay un mejor jugador. Lo veníamos diciendo antes, justamente esto. Sí, bueno, cuando llega, como digo yo, cuando cada vez que llegan, que es medio difícil pasar la defensa, se encuentran con un Randall espectacular, y pasar la defuncia entre Bocelli y Facundo, es muy difícil. Los volantes, cada uno en los ocho, entonces no hay figura. El figura creo que es el equipo acá. Y eso es lo que le va a llevar a Uruguay a estar donde está, ¿no? Totalmente, justamente esto también de las bajas que ha tenido y que los que estuvieran en el banco esperando hayan entrado y con la mejor, y de manera eso demuestra lo que es el equipo. ¿Qué pensás? ¿Cuánto tiene que ver en esto lo que es Broly como cabeza de equipo y a su vez acompañado con alguien como es el Ruso Pérez, que ya tuvieron la experiencia del sudamericano y bueno, todo ese vínculo ya viene de hace tiempo? Yo creo que Broly hizo un gran trabajo. Esta selección, digo, costó armarla porque, digo, en su momento los clubes estaban jugando cosas importantes y no podían juntarse nunca. Los que estuvieron un mes con todo el plantel, creo que hicieron un gran trabajo. Y bueno, y hoy está reflejado en lo que fue el sudamericano y lo que es el Mundial. Por parte tanto de Broly y el Ruso. El Ruso es una figura muy importante que le llega muchísimo a los jugadores. Aparte es un perfil bajo totalmente. Gabriel, ¿sabés que hace poquito te voy a contar una anécdota que tiene que ver justamente con Fabricio? Me tocó estar en Argentina, hubo una doble fecha de equipos uruguayos en Copa Libertadores y demás y nos preguntaban por este Uruguay del Mundial, nos preguntaban por las figuras y nos preguntaban también justamente y charlando de eso le decíamos que la locura que un jugador uruguayo, sub-20, ¿no? O sea, con lo joven que es, que tuviera arriba de 100 partidos en primera edición. Es demencial, o sea, si uno lo piensa realmente es demencial y eso habla de la madurez también un poco que recién mencionabas. ¿Cómo haces o cómo hace la familia, el entorno, para bajarlo a tierra muchas veces? Porque se llevó a hablar en ese momento. Hubo rumores de que iba a Barcelona. Hubo rumores. Realmente debe ser difícil para un chico tan joven y para la familia también. Tener los pies en la tierra. Tenerlo con los pies en la tierra. ¿Cómo hacen? Vos sabés que en eso creo que Fabricio, digo, es un, como jugador y como persona, es un gurí que sinceramente tiene los pies bien plantados en la tierra, ¿no? Él subió con 16 años a primera edición, juega una final, sale en campeones y de ahí no salió más. O sea, se mantuvo. No fue de esos jugadores que jugó dos partidos, tres partidos. No, él siempre se mantuvo. Entonces digo, pero creo que siempre es un botija que tiene sinceramente los pies bien en la tierra. porque cuando ahora todos, muchos le preguntan, sí es cierto esto, los rumores que hay de Barcelona y todo esto, pero cuando a él le preguntan, él le dice a todo el mundo que cuando termina el Mundial, vuelve a Liverpool. Entonces él no está pensando en un momento en el pase ni en irse, ¿entendés? Digo, bueno, como todo jugador, el sueño es emigrar para poder mejorar, ¿no? Pero tampoco le quita el sueño. Él está muy cómodo ahí en Liverpool y sinceramente, bueno, como todos, ya te digo, todos pretenden un pase para mejorar. Pero no lo quita nunca los objetivos, ¿sabés? Notable, bueno, Gabriel, te queremos agradecer este ratito con nosotros.